Banda, continuamos con más contenido de Gamers TV esta semana. Y amigo, a continuación si nos viene otra reseña, agárrate, porque finalmente tenemos el veredicto final acerca de este nuevo título exclusivo del PlayStation 3 que muchos estamos esperando, me incluyo. Se trata de Beyond Two Souls, una vez más, Quantic Dream, entregando memorables experiencias de juego. Créanme que no se van a arrepentir. Oigan, alguien ya debería al David Cage cumplirle su capricho de hacer una película. David Cage, por el amor de Dios, si quieres hacer películas, haz películas. No tienes que estar a fuerza haciendo videojuegos, ¿no? O soy yo, Clau. O sea, tú si eres Heavy Rainero. Sí, a mí me gusta. Me agrada lo que ofrece Quantic Dream como estudio en cuanto a los juegos. Lo vimos ya, como bien dices, con Heavy Rain. Y ya otra vez con Beyond Two Souls ofrece una experiencia realmente muy buena. Es diferente a lo que están acostumbrados, sobre todo los videojugadores, pero me gusta eso. Y yo se lo aplaudo, que sean cosas diferentes a lo que vemos en la industria de videojuegos. Y memorable experiencia nuevo porque tiene a Ellen Page como protagonista, Willem Dafoe, los guiones, la captura de movimientos. Creo que en general es un muy buen producto. Y lo mejor de todo es que estamos en vísperas de recibir una nueva consola y seguimos viendo muy buenos juegos en el PlayStation 3. ¿Sabes? A mí que me gusta mucho de los juegos de Quantic Dream, que son juegos que no necesariamente tienes que estar jugando para disfrutarlos porque quizás lo juegas con alguien más, con tu pareja, con un amigo, con quien sea. Experiencias compartidas. Y esa persona que está viéndote, pues tiene también una muy buena experiencia de lo que está pasando en pantalla, sobre todo porque es un juego que es mucho más similar a una película o a una serie que a un videojuego per se, ¿sabes? O sea, no es como decir Super Mario Bros. que pues obviamente tienes que estarlo jugando como para tener todo el feeling. Acá cuenta mucho la historia, los actores, las actuaciones, los escenarios, la música, todos los sentimientos que están involucrados en la historia. Y creo que es una excelente opción para quien quiera jugarlo acompañando. Excelente opción. Son juegos que están muy enfocados completamente en cómo se va llevando la historia, de toda la narrativa, donde el jugador lo hace parte de uno. Por supuesto, la toma de decisiones es un elemento muy importante en este juego también. Pero no se diga más y vámonos a ver ya la reseña de Beyond Two Souls. Alexandra, mándala y ya nos estamos viendo. Gamers reseña Beyond Two Souls. Jodie Holmes podría parecer una niña común y corriente, pero no lo es. Ella tiene un misterioso acompañante de nombre Aiden, que está a su lado en todo momento, pero nadie lo puede ver. Esta presencia sobrenatural ha estado presente a lo largo de toda la vida de Jodie, haciendo que ella haya crecido como una niña tímida y que no es comprendida por los demás. Pero gracias a la ayuda del Dr. Nathan Dawkins, Jodie podría aprender a vivir con Aiden y saber aprovechar sus poderes a su favor. Esta es la trama inicial de uno de los juegos que han causado mayor expectación en los últimos años, Beyond Two Souls. Creado por el estudio Quantic Dream, se trata no solo de un juego, sino de toda una experiencia interactiva donde se mezclan los videojuegos con la cinematografía, al igual que en el título anterior llamado Heavy Rain. Durante gran parte de la experiencia, solo pasarás observando qué es lo que ocurre en pantalla. Cuando llegue el momento de poder interactuar, recibirás una indicación con la acción requerida para avanzar o interactuar, que por lo general solo será apretar botones en momentos indicados o mover el stick en la dirección correcta. Aiden puede atravesar paredes, empujar objetos pesados y poseer momentáneamente el control sobre otras personas. Jodie le puede indicar qué acciones realizar, pero en realidad tiene su propia inteligencia. Tú decidirás si su comportamiento es pacífico o si llegará a ser un ente vengativo. El juego está lleno de decisiones. Deberás escoger la que creas más conveniente en determinado momento, sobre todo en las conversaciones donde te llevarán a diferentes diálogos. El desarrollo del juego es bastante lineal, pero no así el guión, ya que saltaremos entre diferentes momentos clave de la vida de Jodie, armando un intrincado rompecabezas en nuestra mente. Pasaremos por su infancia, su adolescencia y su madurez sin orden aparente, hasta que todo haga sentido al final. Para llegar a un público más extenso, están disponibles dos dificultades, la normal y una sencilla para personas que no están acostumbradas a los videojuegos. Se puede jugar de dos personas al mismo tiempo, y si lo prefieres, puedes usar un teléfono celular o una tableta en lugar del control bajando una aplicación gratuita. Los gráficos te dejarán sorprendido por el nivel de detalle que tienen. Las actuaciones de Ellen Page y William Dafoe, así como de todo el reparto secundario, están capturadas a la perfección. Apreciarás cada gesto, cada gota de sudor y cada movimiento con tal precisión que en ocasiones creerás que estás viendo una película. Puede que a muchos les parezca un juego sencillo o simple porque no existe el control total del personaje como en otros títulos, pero no se trata de un juego como los demás, sino de una experiencia diferente que te cautiva con su propia forma. Son pocos los juegos que se atreven a tener una protagonista femenina como aquí, que atraviesa miedos e inseguridades como cualquier persona, pero con la motivación adecuada para convertirse en toda una guerrera y superar cualquier obstáculo. Como jugadores y espectadores, debemos descubrir por qué ella es perseguida por las autoridades y, lo más importante, quién es el misterioso ente que acompaña a Jodie. Estamos frente a un excelente juego que se merece ser reconocido como de los mejores del año. ¿Te gustó este título? Ya lo puedes encontrar disponible en cualquier tienda Gamers. Encuentra tu sucursal más cercana en www.gamers.vg-tiendas. O también puedes ingresar a nuestra tienda en línea www.gamershop.com.mx para realizar tu compra de la forma más cómoda y sencilla.